Bueno, 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 bueno Ay, madre mía, mi espalda Hostia puta, a ver, hostia móvil A ver, mensajitos que tengo por aquí Brucie, ¿qué quiere, Brucie? ¿Qué pasaría si los Monsters volvieran? Monsters back, Jordan, ¿qué coño es esto? ¿Eh? Hola, hola, ¿qué coño? ¿Por qué ha salido este vídeo aquí? Estoy viendo un gran progreso en cantidad de seguidores ¿Qué coño me está contando, loco? Más de mí me acabo de dejarle el costo ¿Qué pasa con esto, Prez? ¿Con el vídeo? Si es que yo no sé ¿Qué coño ha pasado? ¿Estás perdiendo el entrenamiento? Hostia, loco Me he quedado viendo una cosa que me ha salido De repente, tío, lo siento, lo siento Presi, entrenador Lo siento, me he quedado loco Pero esto es un asunto serio, pero es que me he quedado loco Habrá consecuencias ¿Cómo que consecuencias? ¿Me estás amenazando, entrenador? Escúchame, me estás amenazando Me tocaste los cojones en el último, sí, consecuencias Me tocaste los cojones En el último, no te sorprendas si tu puesto De reputación Sobre todo sigue así ¿Me estás diciendo que me vas a quitar minutos de juego? ¿A mí? ¿A mí? ¿A Dark B? Justo a eso me refiero, Pres ¿En serio? O sea, ¿Hola? Encima me tocaste los cojones en el anterior partido Y ahora me estás diciendo esto Y tú no tienes que saber mucho ¿Has tenido? Sí, sí, alto y claro, entrenador Alto y claro, lo tengo clarinete Te vas a cagar Hola a todos Y bienvenidos a un nuevo partido De 2K17 Vuela un huevo cuando comentan Bueno, estamos aquí en un partidito Boston Texting Contra Miami Heat, claro que sí Estamos jugando la cancha de los Miami Por supuesto Vamos a ver Cómo se va a poner el entrenador Cuando enseñemos la idea que tenemos O por lo menos estoy en titular, ¿Vale? Sigo en titular Ya llegué a subir Bueno, ya llegué a ser titular Estoy aquí, lo tenéis Pivot, Dark B Tenemos Justin Young, Gabriel Bradley, Jerry Lee Brown, Amir Johnson y yo mismo Vamos a ver el saltito inicial Y vamos a empezar a hacer lo que se va a... Es que se va a cagar ¿Qué pasa, Youngie, loco? ¿Qué pasa, Rocky? Venga, va Vamos a ver el saltito Y vamos a ver Tengo un plan Este entrenador no se ve de rositas Este entrenador no se va a quedar tan tranquilo Solo por decirme eso No sabe con quién se ha metido Se va a cagar Pero antes vamos a calentar un poquito Vamos a ver Oh, toma el girito, chaval Cómo te lo has comido con patatas Esa es, entrenador Chúpate esa, loco Vamos a ver, a ver Estamos piensos el rebote, esa es Ahí estamos, loquito Rocky, esa es tuya, amigo Vamos a ver Cuidado que te la quitan Cuidado que te la quitan Pásame la pelota que tú no vas para nada a ti A ver, vamos a ver Brownie, loco Pásamela, pásamela, pásamela Pásamela, pásamela, pásamela bonita Ahí estamos A ver, a ver, a ver Uy, 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 uy He salido fuera sin querer Uy, lo siento, entrenador No volverá a pasar Lo siento, entrenador De verdad, eh, lo siento Vamos, vamos, un buen ataque Venga, va, bloqueito Rocky, entra para adentro A ver, a ver Pásamela bonita, pásamela bonita Pásamela bonita Ay, me la han pillado Me la han pillado Culpa mía, culpa mía Vale, va, no pasa nada Vamos, Rocky Tira para adelante, tira para adelante Pásamela bonita Vamos bien ¡Un pedazo de aliú Chaval! Vamos a ver la repetición Mira, Rocky Lo tiene, Rocky Se la pasa al Brownie Brownie Machaca, claro Pedazo de aliú Chaval, qué grande Oye Me ha gustado esa, eh Aunque no sea mía Me ha gustado Tiempo muerto De los hits No pasa nada, vale Vamos a ver ¿Qué nos dice el entrenador? ¿Qué quieres? No hagáis caso a lo que pone abajo Ya os lo traduzco yo Lo que pone Vamos ya, levantemos esto Muy bien, esto lo hace bien Vamos a ver ¿Qué nos dice? Yo lo traduzco, eh Está escrito en su ágil No os preocupéis Yo, a ver ¿Qué quieres por aquí? Dark Está siendo Muy toca pelotas Cuidado con ¡Toquen los cojones, hombre! Vamos a jugar ya A la mierda No me hables Que no te quiero escuchar Vamos a ver Defendemos por aquí Vamos a ver Aguantamos un poquito su pivot A ver, a ver El rebote, el rebote mío, mío Qué cabrón Yo estoy loco No pasa nada Venga, va Vamos para allá Corred, corred, corred Venga, va Yo voy lentito, eh Tranquilito, tranquilo Ahora, ahora Pásame la bolita La bolita La bolita Pásamela Ahora estoy bien Ahora estoy bien Pásame, estoy solo Estoy solo, no hay nadie Pero no tiréis No pasa nada Ahí estamos, el rebote Grande Pasa la bolita La bolita, la bolita La bolita, la bolita Estoy ahí, estoy todo solo Ahí estamos Esa es Esa es Preparados, cabrones Preparados para ver El gran dark No puedo, tío Pásame la bolita La bolita, la bolita Ahí estamos Madre mía Vaya chufla Que acabo de meter No pasa nada A la siguiente Entra, chavales Yo soy triplista Ya lo sabéis Venga, va Vamos a ver El segundo cuarto El primero No ha ido muy bien Pero no pasa nada Vamos ganando de todas formas Vamos a ver Estoy listo, estoy listo La primera me ha ido un poquito flojo Pero porque estaba frío No pasa nada Ya estoy calentito Venga, va, listo Vamos a ver, que pasa, loco Que pasa, Isaía Que pasa, compañero Venga, va Vamos a darle Vamos a ver Pulse X para continuar Pero por qué me sale esto Por qué me sale esto Que me estáis contando Que me habéis llevado el banquillo, cabrones Esto no va a quedar así Esto no va a quedar así Toma Venga, va Vamos a ver Vamos, murito El murito, Pepe La de antes La hemos practicado, Rocky Pásame la bolita Ahí estamos No pasa nada Otra vez la bolita Ahí estamos Prepárate, prepárate Entra el muro Escaven la puta pelota Tame la puta pelota Eh, chico Pero si solo quería coger la pelota ¿Por qué me haces falta, loco? No me hagas falta Si yo solo quejía coger Quejía coger la pelota Madre mía Bueno, va Venga, va Otro ataque Otro ataque más Vamos ganando de dos Vamos, bien Vamos a pasar la bolita Ya estamos Qué grande eres, joder Haciéndome caso Sí, señor Venga, va Estoy listo, eh Soy un triplista Soy un base Soy de todo Estoy polivalente Esta bola de pelotita Prepárate, eh Prepárate A ver ¡Uy! Se pasecito por la espalda Vamos a ver ¡Oh! Qué pena! Esa tenía que haber entrado Por Dios Si ahora ya estoy especialista En tiros de campo Madre mía Ojo, ese triple, chaval Que hostia La han dado No pasa nada Venga, va Vamos, Rocky Vamos, Rocky La bolita, Rocky, Rocky La bolita Estamos bien Venga, venga Está bien ¿Veis? ¿Veis? Ahí estamos Me gusta Juego en equipo Sí, señor Esa es Venga, siguiente jugada La táctica del Pim, pam Vale, preparaos Ahí estamos Pim Vamos, a ver Mueve un poquito Denver Mueve la pelota, coño Ahí estamos Pam Bien, esa es Pim Venga, va Otra Murito, Pepe Pam Vamos, vamos Vamos a ver La bolita Pam, pam, pam Ay Me cago en todo, tío Pero, ¿por qué coño Fallo tanto? Y que lo estuviera Haciendo aposta Bueno, va Venga, va Vamos a defender Ahora, defendemos Un poquito Aguantamos a ese Compañero negrate Estamos Vamos a ver De la vieja Hoy estamos Se lo pasa Esa es Bien, prepara Estamos Pidado de robo Que te acabo de pegar Estamos tirando Los carri Que rabia, tío Oye, eso Carri Le entra ¿Por qué no puedo probar yo? Madre mía A ver No pasa nada Venga, va Queda medio partido todavía Vamos Vale, va Venga, tercer, cuarto Cinco minutitos Venga, va Estoy listo Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora es de verdad La buena Venga, va Murito, Pepe Vamos, Rocky Prepárate Que me meto para adentro Y estamos Pásame la bolita Esa es Vale, va No pasa nada Apostamos un poquito ¡Ah! La bola, la bola, la bola La bola La bola se me ha escapado Me cago en todo Qué mala suerte tengo Por Dios Madre mía Ay, va Encima no pillo la bola Pero, ¿qué es esto? Hoy no es mi día, eh Hoy no es mi día No pasa nada No pasa nada No os preocupéis Porque Darby está listo Siempre para todo La bolita Me pases la bolita Ahí, pásamela Antes, loco Que te la he pedido antes Bueno, vamos Vamos a hacer ahí al boss Sí, señores A esto Por loco Que te críes Falta mía Vale, menos mal Es del brown Estoy tranquilo Bien Vale, va Venga, otro ataque Otro ataque Estamos lo de siempre Murito y pa'lante Murito y pa'lante Murito y pa'lante Voy a ir la bola Joder Qué mala suerte Hoy estoy jugando Muy mal, de verdad Qué mala suerte tengo Vaya por Dios Ay, ay, ay No lo tengas sin cuenta, eh Entrenador Venga, va Vamos, ahora sí Va, pasa el bolita Y estamos Prepárate No, 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 no Me lo he pensado mejor Mejor tira tú No, vaya tira yo Vamos a ver Qué pena Joder Madre mía Pero puedo matar, eh Pero es que no quiero No quiero No me hace falta Ahora mismo soy el maestro del tiro Pero bueno Oye, no lo tengas sin cuenta Entrenador Yo, en cuanto quieras Voy a un mate Pero es que La sangre, ¿sabes? La sangre me tira Pues para tirar tiritos Ahí de medio campo Claro que sí Soy negro, ¿sabes? Pero puedo ir tirando A carastita sin ningún problema Pero vamos Es que solo es Tengo que entrenar, ¿sabes? Yo voy practicando A ver, esa Joder Bueno Oye Yo no es que lo haga apuesta, ¿sabes? Es que simplemente estoy practicando Y claro Pasa lo que pasa Pues oye Cuando practicas Pues suele fallar A ver, ese ves He intentado un tapón Pero oye Es que tampoco quería hacerle falta Que luego me decís Que hago muchas faltas, ¿vale? O sea que tampoco Lo toméis tan a pecho, ¿vale? Pero vamos Yo poquito a poco Voy practicando Y voy mejorando los tiros, ¿vale? En este partido Vamos a practicar los tiros Venga, va Mira, a ver Prepárate Vamos a ver Uy, va Que falta Tiro libre Estoy listo Pásame la bola Que he practicado mucho Durante este partido Vamos a ver Primero Y vamos Bien, 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 bien Estamos bien Esto va muy bien ¿Lo veis? ¿Lo veis? Como va bien Vamos a ver Segundo tirito Vamos Ahí estamos A la próxima limpia Gente, vamos Venga, estoy listo He practicado suficiente Ahora preparados Que los tiros del campo Van a ir solitos Vamos a probarlo Vamos a probarlo Ya no vamos a perder Ningún tiempo ¿Vale? Preparad Pásame la bola A ver A ver Joder Que mala suerte Bueno, no pasa nada Practicamos un poquito más Y lo conseguimos Venga, va A defender ahora A ver, a ver Ahí va Que se me ha ido El jugador Se me ha ido No pasa nada Ay, creía que me iba a entrar Se me ha ido Se me ha ido Eso es culpa mía Culpa mía Sí, sí Lo admito Lo admito Culpa de Darkby Pero no pasa nada Paso a tocar Venga, va Pásamela bien, hombre Es que te la he pedido antes No me hagas estos pases Que luego dices Que soy yo Venga, va Preparaos Vamos a atacar Pasa la bola Que tiene un triple Os vais a cagar He practicado He preparado A ver No, no, no De igual Toma ahorita, loco Ay, no sabía No había visto al de blanco Te lo juro No había visto al de blanco No, de verdad Culpa mía Amigo, bro Culpa mía Hostia, hostia, hostia Ay, ay, ay Que me estoy liando Que me estoy liando Que no sé dónde estoy A ver, voy a cubrir a este Venga, va Cubrimos ahora sí Ojo, ojo a la bolita Este, no Oh, madre mía Joder Y me he liado Lo siento, me he liado Venga, va Vamos, vamos A ver, venga, va Ya estamos la bolita Esa es Me he puesto nervioso Lo siento, me he puesto nervioso Bueno, me he metido un triple Era el pase de la victoria Así que ahí está ¿Veis? Es que me he puesto nervioso Lo siento, de verdad Lo siento Venga, va Último cuarto Dos minutos Está perdida el partido Pero no pasa nada Pásame la bolita Avistamos la bolita Pásame la bolita Uy Casi 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 Si tuviera una Ser Jordan Habría metido seguro Seguro Pero claro Todavía no tengo el contrato Es lo que hay gente Es lo que hay Poquito a poco No pasa nada Cuando cosía la Ser Jordan Ese aliú Era dentro Hoy Hoy No me seas Tiquismiquis Que solo te he dado En el páncreas No me toques la bolita ¿Cómo me estás diciendo falta? Arbitro No me des falta Cuando yo solamente Esté pitando ahí Dándole un puñetazo En el páncreas Ni que fuera ahí Vamos, no sé No hace daño Vamos, no hace daño Anda que no le he pegado yo a gente Madre mía Y no se queja nadie ¿Tú te has visto quejar? No, voy a estar La bolita Vamos a ver la bolita Estamos, qué grande Eres tirito del campo Iy Qué rabia, Dios No entra ninguno, eh Madre mía Hoy tengo un día tonto, eh Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver Vamos a defender Queda un minutito Vamos a aguantar todo lo posible Tengo una de más Pero eso es porque la gente No se cree que es de mentira Que hago lo que puedo, de verdad Faltita, venga, va Tiros libres El Chris y Bossy Va a intentar No la mete Bueno, bueno, bueno Eh, va a encender el banquillo Oh Se ha acabado el partido Lidera el partido en tapones Pero no ha sido lo suficiente Bueno Lo siento, entrenador He hecho lo que he podido Yo es que soy un mísero plebeyo Hago lo que puedo Y claro Como también no tienes mucha confianza en mí ahora Pues oye Yo me he puesto un poco nervioso Y me he deprimido, ¿sabes? Así que bueno Tú sigues rebajándome minutos, entrenador Que yo Iré jugando, ¿vale? Lo mejor posible Pero claro Si no practico Pues fallo muchos tiros Oye Yo es que hago lo que puedo De verdad Así que, entrenador No me toques los huevos Porque me voy de este equipo Se acabó A tomar por culo Dark B Se pira de aquí Bueno, antes vamos a ver los mensajitos A ver quién me ha mandado por aquí ¡Mama! ¡Uy, mama! Tu manejo de balón fue caca hoy Me cago en la puta Pero, ¡Mama! ¡Pero, mamá! No me digas eso, ¡Mama! ¡Mama! Que no, que no Que yo quería hacerle El entrenador que se joda Y me voy a otro equipo Que no lo entiendes ¡Ay! Inocente